¿Quién es? Perdón, ¿se perdió algo o qué pasó? ¡Me la vas a pagar! ¡No, no, no! ¡Me la vas a pagar! ¡No, señor mío! Tiene un cuerpazo, se ve bien y con esa voz no impresiona a nadie, hombre. No se trata de impresionar por eso, chavo. ¿Entonces con qué? Lo que pasa es que yo estoy... No, 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 no se confunda, señorita, no se confunda. No se confunda, no se meta conmigo. ¿Sabe lo que vino por usted? ¡No, hombre! ¡Claro que no, claro que no! ¿Cómo que vino por mí? Si no se ha muerto, chavo. Para llevártelo. ¡Sácatelo aquí! Mi querido, ¿cuál es su nombre, amigo mío? Pues soy el luchador enmascarado. Y no te puedo decir mi nombre porque se va a descubrir hasta la próxima semana, el lunes, porque yo vengo a retar a todos aquellos... No me provoques, no me provoques, ¿eh? No, no, no. No me pongas esa clase de solidino. No, 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 no. ¡Cállate, hombre! No se metan conmigo, no se metan conmigo. ¡No, espérate, no, güera, espérate! ¡No sean montoneras ustedes! ¡Calmado, güera, calmado! ¡Esa señorita del moño! ¡Ah, perdón! ¿Se sabe llaves? ¿Se sabe llaves? ¿Se sabe la llave Simpson? Ah. Oye, ayer estábamos así, medio... medio... ...prendidos, pero no... ¡No te me cuadres, no te me cuadres! Bueno, la próxima semana... ¿Cuándo lo vamos a ver, amigo mío? Quiero retar a todos los chavos que nos ven, que no están haciendo nada en su casa. ¿Qué? ¿Qué? Que se... Que se pongan a hacer algo. Yo los quiero retar. Este lunes, en el programa de Eshow... Ok. Si tienes entre... Cállate, por favor. Si tienes entre 17 y 25 años... No, no me voy a callar y no me retes. No me retes. 17 y 25 años. Que sean chavos, que quieran ser luchadores. Tengo una sorpresa para ellos. ¿De veras? ¿Quieres verlo? Aquí a ver, quiero... Vamos a verlo, vamos a verlo. ¿En serio? Este lunes, en Eshow, una noticia que dejará tus emociones a ras de lona. Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. Eshow, lunes, canal 6. Va a estar más que excelente eso, amigo mío, ¿eh? Mándame a tus meseritos a que se pongan a hacer algo allá. Por la mente, te voy a mandar a los cuatro, fíjense. Ok. Sí, señor. Y te voy a mandar a Ninjarina a ver si hacen cambio de máscara. Pues nada más que se mete al chat, porque ya se salió. Oiga, salúdeme, salúdeme. Ay, papá. Claro, claro. No me toques, sal a distancia. Sal a distancia, sal a distancia. Bueno, salúdeme mucho a mi compadre, que lo va a ver el lunes, hombre. ¿Quién es compadre? Chavara, es mi compadre. Ese cuatía a Ninjala aquí. ¿Ya no está aquí? No, ya me quedé yo en su lugar. No me digas eso. Claro, claro. Qué fe es esa pasión. Uy, sacale punta en los programas, que se vestía de no sé quién y no sé qué. Acá ya. Ok, entonces el lunes ya lo tenemos, ¿verdad? Lunes a las 10 de la noche. Ya está. Oiga, ¿y cuál es su punto de reunión? Pues ya sabes, la cafetería, acabatelo. ¡Acábatelo, sales!